Gracias por ver el video. Es mi orgullo y lo vamos a ver con más logros y más feliz. Lo amo. Es el primer escalón que avanza, aún falta mucho. Máximo sabe que lo quiero, que lo amo a mis dos hijos, pero Máximo te amo. Me siento muy orgulloso y muchas felicidades, Max. Esperamos que sigas así y lo que venga más adelante vas a ser mejor. Confiamos en ti y sabemos que tienes el talento. Muchas felicidades. Pues era mi hermano pequeño y yo lo voy a cuidar. Máximo para mí, eres un niño muy inteligente y vas a llegar a ser muy grande, mi amor. Te quiero mucho, 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 mi amor. Lo que yo pueda lo voy a cuidar y la verdad lo felicito por sus logros que está haciendo. Que es su kinder, ¿no? Pero es muy importante para él y para sus papás y para nosotros. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video